...escaños. Significativo el crecimiento del Partido Popular que dobla sus cuatro escaños para convertirlos en ocho y por supuesto muy significativa la entrada de Vox con cuatro escaños. Esto es lo que asegura esta encuesta que nos presentaba a la vanguardia el pasado domingo. Lo que ocurre en las elecciones, pues veremos si se aproxima o no, pero este es el dibujo que tenemos de momento. ¿Qué te parece? Este es el camino que estábamos viendo todos y que ahora parece que las encuestas dan la razón a por qué Esquerra se abstuvo y le dio el gobierno al socialcomunismo de Sánchez Iglesias y por qué Just for Cat votó en contra. Lo estábamos viendo. Y hace no mucho nos planteábamos en Tertulias qué iba a hacer el PSC, si pactaría con los partidos constitucionalistas o no. Ahora ya nadie se plantea eso. Ahora ya todos damos por hecho que el PSC no va a pactar ni por asomo con Ciudadanos, con el PP o con los partidos constitucionalistas y que va a pactar con ERC porque es lo que llevan buscando. Entonces yo creo que esta división que estamos viendo entre el independentismo catalán era lo cantado después de la investidura o durante la investidura y que ya están planeando el yo te di el gobierno de Moncloa, ahora dámelo tú en Cataluña. ¿José María lo ves así? ¿En tu opinión? La verdad es que el PIB se union despiso. Gracias.